Hola exploradores, en este momento estamos aquí en Cabo San Lucas, Baja California Sur, México. Les estaremos trayendo la reseña de este hotel que se llama Marina View Villas. Ahí está, miren, se mira muy bonito. Ya les estaremos mostrando cómo se ve desde allá arriba las vistas que vamos a estar teniendo en cuanto nos entreguen nuestra habitación. Son tipo como condominios, la verdad que están muy bonitos y están aquí cerca de la marina como a unos 10 minutos caminando. Así que acompáñenos en este recorrido. Miren amigos exploradores, Desplorando con Los Sánchez. Como les había dicho, ¿verdad? Nos hemos quedado ya en varios hoteles. Este es otro de ellos, ya le enseñé ya la entrada. Pero nos llevamos una muy bonita sorpresa porque, miren, chequen, tenemos aquí todo un balcón con vista hacia la marina. El arco está aquí atrás de esta montañita, para allá. Y aquí caminando son nada más unas cuadras allí y ya llega uno a la marina. Todo eso es la marina. Y aquí estamos en el mero centro de Cabo San Lucas. Pero lo que más les quiero enseñar es este hotel. Bueno, no es hotel, verdad, son unos apartamentos Marina View Villas o Villas. Y miren, chequen, aquí está la habitación principal. Miren, la ventanita. Tiene su balcón aquí. Y no nada más es el cuarto. Bueno, aparte de que pues trae su muy bonito baño. Vamos a ver. Ahí está la regadera. Todo muy limpio. Su ventilador. Y como tipo apartamentos o condominios. Miren. La cocina con todo incluido. Refrigerador, microondas, estufa. Y este mostrador aquí, o counter. Y luego tiene su sala. Miren la sala. Y otro balcón, miren. Y aquí de la sala. Ahí está esta puerta corrediza. Y sale el balcón. Y aquí está la otra recámara. Son dos recámaras. Con su balcón también. Su puerta para el balcón. Y esta vista hacia el mar. Hacia la playa, miren. Allá está el arco por atrás de esta montañita. Y tiene... Esta viene con dos camas. Esta habitación. Ahí está. Y luego... Tiene su propio baño. Pero déjenme les enseño el clóset. Aquí está el clóset. Y viene con su propio baño. Este es el baño de esta segunda habitación. Miren. Muy limpio. Muy bonito. Está de lujo. Y pues este aquí da hacia la sala y a la cocina. Este comparte todo, amigos. Así que la verdad yo se lo recomiendo. Porque está bien céntrico. Y puede ir caminando. Nos venimos caminando de ahí de la marina. Está súper cerca. Y... Miren. Tiene el split. Y pues la verdad está muy bien para unas dos familias. El precio, amigos, es 160 por noche. Y ese es el precio que pagamos. Aquí nos estaremos hospedando dos noches. Ok, amigos. Ok, amigos. Así que ya les estaré poniendo aquí la dirección de este lugar y el número de teléfono. Muy buen lugar. Este es el área de la alberca, amigos. Miren. Está grande, grande, grande. Con todo este hermoso, hermosa vista. Y tiene su jacuzzi. Aquí está el jacuzzi, miren. Para tomar en cuenta, les informo que no hay elevador. Hay que subir escaleras para llegar a las habitaciones. Y hay seguridad las 24 horas del día. Vamos a ver qué hay para acá. Está esta salita aquí. Y acá hay un comedorcito. Refrigerador. Para asar carne, el asador, agua. Y para lavar. La manos. Una mesita ahí. La verdad que sí, se los recomiendo. Muy bonito. Acá afuera hay regaderas. Y baños. Y otras camitas aquí. Como les decía, verdad. Está como a 10 minutos caminando hacia la marina. Y hacia el centro. Así que está bien céntrico este lugar. Así es como se ve de noche. Hay bastante luz. Y como les decía, hay seguridad. Las 24 horas del día. En la entrada hay una caseta con un guardia. Y pues no va a dejar a nadie en entrar. Al menos que estén hospedados en este lugar. Miren qué bonita vista de noche del centro de Cabo San Lucas. Espectacular. Y con estas imágenes de noche nos estamos despidiendo. Desde Cabo San Lucas, Baja California Sur, México. Aquí en el hotel Marina View Villas. Esta es la plaza que está aquí luego, luego. Saliendo del hotel. Y ahí hay tienditas. Ahí para tomar café. Y enseguida de aquí está el centro. Y hacia allá abajo puede llegar a la marina. Así que nos despedimos. Y los esperamos en el siguiente video. Explorando con los Sánchez. Hasta luego amigos.